Estudiar odontología nunca fue más épico. Conoce nuestra clínica odontológica, un moderno centro de salud oral que brinda atención a la comunidad universitaria y al público en general. Contamos con más de 30 sillones odontológicos, área prequirúrgica, quirófano, salas de rayos X, esterilización, laboratorios y salas de práctica de defensa de grado. Los servicios que brindamos van desde obturaciones dentales hasta cirugías. Aquí aprendemos a tratar, diagnosticar y prevenir enfermedades bucodentales, dominando la técnica y las herramientas para mantener la buena salud bucal de los pacientes. Un odontólogo Unifrance se forma en conocimientos en odontología general, odontología específica, morfofisiología, investigación odontológica e imaginología dental.